Wishingo, Wishingo, ¿por qué eliminaste dos videos de tu canal donde hablabas negativamente sobre cierto tema que no estás mencionando ahora para que este video no sea atacado? Wishingo, ¿por fin estás muerto? Wishingo, ¿mi papá alguna vez va a regresar? Antes de empezar este video, quiero tomarme un momento para agradecerles a todos ustedes por preguntarme qué carajos estaba sucediendo con mi canal, y por hablar conmigo sobre la situación. Quiero agradecerle a Chucho, TheWateryFire, KeiserWolf y SergioAD. Fueron una gran ayuda para mí en los últimos días. En orden de no seguir echando combustible al fuego, no voy a mencionar en este video nada de manera directa. Seas o no un miembro de mi audiencia o humor, debes de estar consciente de que desde hace dos años para acá mi canal se ha tratado de la crítica, de películas, de canales de YouTube o de situaciones de la vida cotidiana. Es la razón por la que la mayoría de ustedes se suscribieron en primer lugar. Y siempre trato de que mis críticas tengan el fundamento necesario para respaldar algunas de mis opiniones. Aunque aún así, admito que no estoy ni lejos de ser un crítico decente y muchas veces en un intento de cruzar al borde del humor, mi crítica o parodias terminan yendo un poco lejos. Ha habido videos que veo después de subirlos y me digo a mí mismo, quizá fuiste un poco demasiado lejos aquí. Y un ejemplo de eso fue mi último video, el cual actualmente ya fue eliminado de mi canal. No, no lo eliminó alguien más, lo eliminé yo, personalmente, para poder brindarle una solución lógica a la situación de acoso y amenaza que sufrí. Solo un día después de que subí el video, recibí un trademark complaint de YouTube, el cual mostraba la siguiente justificación. De acuerdo a las leyes mexicanas, en el artículo 191 del Código Penal de Carácter Federal, la persona que presente denuncias, quejas o declare de manera calumniosa o falsa, será castigada con prisión de 6 meses hasta 2 años y hasta con 100 días de salario mínimo como multa. O ambas sanciones a criterio del juez que conozca el caso. El usuario está declarando falsedad y sin fundamentos que sustenten su dicho. La parte más insultante que encontré sobre esto fue que me tomé la molestia de revisar el Código Penal Federal para comprobar la veracidad de esto, y encontré con que el artículo 191 se trataba de algo completamente diferente. Así que esto fue claramente una mentira, pero ¿por qué una empresa encargada de proteger la libertad de expresión mentiría únicamente para limitar dicha? Hmm, me pregunto. Parece muy sospechoso para mí. Esto fue obviamente enviado para provocar en mí un miedo que me llevara a borrar los videos. Ahora, conozco la clase de personalidad que parezco ser en YouTube, pero detrás de mi persona de internet puedo asegurar que soy alguien razonable y pacífico. Si hubiera sido contactado directamente por el canal y hubiera recibido razones válidas por las que mi video estaba mal, sin duda hubiera buscado llegar a un arreglo con ellos incluso si este me llevaba a borrar el video, del cual de todas formas no me sentía muy seguro. Cuando recibes un trademark complaint, YouTube te brinda de 48 horas para arreglarte con la parte acusatoria. Y si eso no pasa, el equipo de YouTube es quien interviene y decide qué es lo que se lleva a cabo. Ahora, a pesar de que legalmente tenía las cosas a mi favor y los videos tenían todo el derecho de estar arriba, es bastante obvio que no confío en YouTube como compañía. Porque después de todo y como empresa que son, lo único que les importa es que a su banco llegue el dinero. Así que si YouTube decidía inclinarse por el canal que tiene millones sobre millones de suscriptores en lugar de hacerlo por mí, la sanción, podría ir desde tener los dos videos eliminados hasta la eliminación de todo mi canal. ¡Wow! ¡Qué buen trato! También cuando los contacté me dijeron que eliminar los videos automáticamente cancelaba la disputa. Así que es lo que encontré más razonable a hacer. Y algunos de ustedes pueden estar enojados conmigo por tomar esa decisión, y porque después de todo se trata de una injusticia de un canal que busca eliminar todo tipo de crítica que exista hacia ellos solo porque no les gusta. Yo me he puesto a ver críticas hacia mi canal que existen en YouTube. Algunas tienen puntos válidos, mientras que otras se limitan a odiar o a mostrar videos míos prácticamente enteros, por lo cual yo podría intervenir con un reclamo de derechos de autor. Pero, ¿saben por qué no lo hago? Porque sé lo que es empezar un canal con cero suscriptores. Yo sé de lo que se siente escupir para arriba, criticando a canales más grandes. Así que permito en silencio que todas las críticas hacia mi contenido existan en esta plataforma, porque sé lo expuesto que uno está al ser una figura pública en internet. Y a diferencia de otros, me importa la integridad y la libertad de expresión, y no tengo que gritarlo con un fondo negro para tratar de que la gente lo crea. Por último, y aunque suene a sarcasmo de mi parte, quiero agradecer al canal acusatorio. Porque decidieron usar una simple advertencia en plan de Nos jodes a nosotros, te jodemos a ti. Y a pesar de todo esto siendo injusto, estoy agradecido de que no hayan tomado medidas más agresivas, y de haber podido tener una salida pacífica y coherente. Por último, este hecho me hizo reflexionar acerca del tipo de contenido que quiero crear para mi canal, y sobre cómo quiero que mis críticas tengan más validez y no vayan tan lejos como a veces van buscando tener comedia. También me quiero convertir en un mejor crítico de medios de entretenimiento, y volver a añadir diversidad a mi canal. Estas son cosas de las que hablaré más adelante en videos separados. Voy a tomarme un descanso de YouTube y de crear contenido. Tal vez siga activo en redes o en el podcast, no sé. Pero a pesar de la tranquilidad con la que hablo ahora de la situación, en realidad fue un proceso estresante, tardío y complicado. Espero poder tener mi canal libre de conflictos, por lo menos en el futuro próximo. Bye.